... ... Sí, debemos y tenemos que tenerla, ¿no? Eh, teníamos un colchón de puntos sobre, en este caso, sobre el cuarto y el quinto de la tabla y, bueno, pues el colchón lo hemos perdido y, pese a eso, pues bueno, seguimos terceros en una situación ahora quizá un poquito más justa, pero seguimos ahí y hay que tener, como dices tú, la cabeza fría para afrontar estos dos partidos que vienen. Ser el tercer puesto en la mejor o en de las mejores ligas de Europa, incluso del mundo, pues tiene su mérito, ¿no? Sí que es verdad que, que bueno, pues el club o el valencianismo en general está acostumbrado a esa tercera plaza y que sean ambiciosos sí que es bueno, pero yo creo que hay equipos que están por debajo nuestro, que tienen grandes jugadores, grandes plantillas y están por debajo nuestro, ¿no? No, personalmente creo que no, o sea, creo que no, no, no. Y el equipo tampoco lo tiene, ¿no? Y ayer la afición estuvo, demostró que estuvo con nosotros, que estuvo apoyando durante todo el partido y no, no, sería muy jodido que tuviéramos miedo a Mestalla. El jueves ganemos y pasemos a la siguiente ronda de la Europa League y bueno, el domingo pues un partido bonito en un campo espectacular contra el líder de la liga y yo confío que si se hacen bien las cosas se puede sacar un buen resultado. Bueno, yo creo que en Holanda el equipo fue superior y no calaba antes, ¿no? No consiguió ganar y bueno, y quizá pues ayer el día de Zaragoza, del Getafe, también el equipo personalmente creo que fue superior, que llevó el control del partido y no se consiguió ganar. Entonces, quizá es eso, ¿no? El saber administrar con el resultado y tener cabeza y estar súper concentrado porque eso pues bueno, va a medir, ¿no? En los partidos y sobre todo en estas semanas todos los partidos que tenemos que son claves. Ganar a la Z y meternos en esas semifinales y por qué no, ¿no? Llegar a una final y ganarla sería espectacular, pero bueno, partido a partido, paso a paso y ya está, ¿no? Ya veremos cómo va.